De igual manera, aquí en la propiedad 5 Estrellas tenemos el grado de conversar con la ingeniera Mayrena Méndez. Ingeniera, ustedes vienen trabajando de la mano del agricultor. Aquí en la propiedad 5 Estrellas se han aplicado productos del portafolio de UPL y hoy se están viendo resultados en el lugar, in situ. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos en la zona norte, en la propiedad 5 Estrellas. Venimos haciendo un manejo de casi varios productos de toda nuestra cartera, más o menos unos 7 productos, y ahora hemos querido incorporar un poco lo que es NPP. Que son fertilizantes poliares, ¿no? Hemos hecho una aplicación en B3, ¿no? Y ahorita ya tiene 18 días de aplicación. Estamos viendo resultados muy buenos en todo lo que es la ramificación, ¿no? Esperamos ver de aquí para adelante lo que es rendimiento, ¿no? De ahí se va a saber, digamos, si el producto funciona o no. Y obviamente que sí, ¿no? Es positivo, ¿no? El encargado de la propiedad manifestaba que a raíz del calor, sequía, la planta muchas veces se estresa, pero con la aplicación que hicieron, con los diferentes productos de UPL, se ve el vigor, la sanidad, raíz de la planta, bastante fértil y espero tener buenos rendimientos también al final de la campaña. Sí, ¿no? Correcto. Mira, ahorita tenemos una aplicación, 18 días que hemos hecho, y hace como unos 20 días no ha llovido, ¿no? Entonces, como ven ahorita, está la soya con un color verde, bueno, ¿no? Que quiere decir que el producto está yendo muy bien, ¿no? Nos está ayudando. Tenemos un testigo al lado, que usted lo ha visto. Está más chico, ¿no? Y es notorio, ¿no? Que el producto está rindiendo bien. Además que la residualidad de los diferentes productos le ayudan a la soya para poder tener mayor tiempo de vida, mayor tiempo de sanidad. Sí, correcto, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Y para las próximas aplicaciones que le van a hacer, que ya son de fungicida, que ellos tienen su cronograma, ¿no? De aplicaciones, le va a favorecer mucho, ¿no? Les va a ayudar bastante. ¿Cómo recepciona el agricultor de la zona norte? Vivieron muchos visitantes. El portafolio que tienen ustedes para ofrecerle, siendo que no solo oferta un portafolio, sino también la asistencia técnica personalizada. Sí, no, correcto. Estamos aquí, ¿no? Han venido varios agricultores de todo lo que es San José, el Chané, Sagrado Corazón, San Pedro, ¿no? Gracias a ellos estamos aquí, ¿no? Mirando todos los resultados. Y para que ellos vean que de aquí para adelante, digamos, va a ser un buen trabajo, ¿no? Y ellos mismos van a querer aplicar después, ¿no?